12, pero sabemos que entre unos días, entre unos cuantos, dos o tres días, pues va a ser la independencia de México y de Centroamérica también, pero que bienvenidos en este día, sabemos que es un día en la cual pues en algunas iglesias, en algunas congregaciones están congregándose y realmente otros, creo que lo único, los que no nos hemos estado quietos de verdad, pues no estamos quietos somos nosotros, pero bienvenidos y realmente me complace mucho de que ustedes estén aquí en este día. Bueno, reconozco que y entiendo perfectamente, si los hermanos no vienen hoy, entiendo perfectamente y esto pues no los voy a juzgarlos tampoco, yo entiendo familia, la verdad, Adán, gracias hermana Yesenia, siempre me amo y cuando me contesta, verdad, cuando me contesta el teléfono amo, siempre me contesta muy alegre, muy contenta y igualmente la hermana Yesenia también, pero bienvenidos, ya miramos, vemos a los niños que ya están muy grandes, ¿no? Y bendito sea Dios, bendito sea Dios y también a nuestra hermana, a nuestros hermanos Potter, alabamos a la señora por la vida de ellos, Manasú, gracias por venir, por el amor de la gente, la hispanica, y a mis hijos también que están aquí en este día, verdad, unas horas, y también pues siempre los extraño, verdad, y entiendo perfectamente que cuando los hijos se casan, pues se van, ya no los pertenecen, sino que ellos hacen su vida en otra parte, pero alabamos al Señor en este día. Yo creo que en este, hay algunas cosas, verdad, que no están funcionando, una de las cosas que nuestro internet no está funcionando, y realmente yo no sé qué está pasando, verdad, ayer vinieron los técnicos a ver si podemos transmitir nuestro, pero vamos a transmitir para los hermanos que viven en México, yo sé que nuestra hermana, nuestra hermana presencia, pues que algunas veces los ve, y nuestro hermano Álvaro, y tenemos hermanos de Centroamérica también, por ejemplo, El Salvador, en Honduras, en Guatemala, y Perú también, y en California, con nuestra hermana Mati, y Flor también, pero yo sé que, yo sé que no queremos hablar, pues que ellos también se alimenten con la Palabra del Señor. Quiero bienvenidos en este día, qué precioso es estar aquí. Amén. Bienvenida. Dice la Biblia de que mejor estar un día en su casa, que estar mil días fuera de sus átrios. Hoy, estoy feliz porque cuando estoy predicando, verdad, solo veo la pantalla nada más, donde miro las letras del canto, pero no hay audiencia. Pero ahora los veo a ustedes, y me apasiona, verdad, de poder compartir la Palabra, de poder adorar juntos, verdad, y solo mi esposa siempre me acompaña, ella es fiel, y más alto un gato que secó, la verdad, que se crece, la verdad, pues, son los que están presentes. Pero ahora dice la Biblia, donde hay dos o tres conlegados en mi nombre, Él ahí está con nosotros. Amén. Vamos a cantar ese canto, ese salmo que dice, anhelo a estar en la casa del Señor. Adore al Señor juntos. Adoremos al Señor juntos. Mejor es un día en la casa del Señor, que viera en los tiempos de Él. Prefiero un rincón en la casa del Señor, que viera en los tiempos de Él. Prefiero un rincón en la casa del Señor, que viera en los tiempos de Él. Que todo el palacio de un Rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiestas en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa del Señor, que viera en los tiempos de Él. En la casa del Señor, que viera en los tiempos de Él. Por eso me anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiestas en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obedecer amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiestas en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obedecer amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Señor, te bendecimos, Padre, por la oportunidad que Tú nos das de poder aquí estar en tu casa. Gracias, Padre, por guardarnos de cualquier contaminación, Señor, de cualquier peligro que pueda estar, Señor, en la atmósfera, en el aire, Señor. Todo virus, Padre, gracias por guardarnos la vida, Señor, por cuidar a mis hermanos, por cuidar a cada familia. Señor, qué lindo es ver, Señor, a tres o cuatro familias acá en tu casa. Quizás, Padre, queríamos ver, Señor, más hermanos, pero entendemos, Dios de gloria, de que quizás, Padre, hay alguna situación de salud, Padre. Pero gracias, Dios, porque Tú eres bueno, Señor, Tú eres perfecto, Tú eres un Dios eterno, que nos amas, Dios, y que Tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Dios, por nuestra, por la familia, Señor, de Adán, por nuestra hermana Yesenia, por los niños, Dios, por Ami, por Leo, Señor, por el pequeño Mateo, Señor. Gracias, Padre, por tu gran amor, Señor. Gracias, Dios, por nuestros hermanos Ponder, Padre. Dios eterno, en esta mañana, Señor, oramos por ellos, Dios. Gracias porque están aquí, Señor. Gracias porque Tú los amas a ellos. Gracias por el ministerio que Tú has puesto, Señor, en nuestros hermanos, Señor, el compartir, el enseñar, Señor, inglés, Padre. Padre, Padre, y nos recordamos, Señor, en esta mañana, Padre, sobre la carga que ellos tienen en sus corazones, Dios. Padre, que en esta mañana, Dios, ponemos delante de Tu presencia a Silvia, Señor. Padre, Tú sabes, Padre, el amor que nuestros hermanos Ponder tienen hacia ella. Sé, Señor, de que por muchos años, Señor, ellos la han amado como una nuera, como una hija, Señor. Y ellos, Padre, están pasando una etapa difícil, juntamente, Señor, con los nietos, Dios, juntamente con Larry, Padre Santo. Pero en el nombre de Cristo Jesús, en este día, Padre, declaramos sanidad, oramos sanidad por la vida de Silvia, Señor. Padre, que Silvia, Padre, sea restaurada sus pulmones, Dios, yo sé que, aunque para los médicos, Padre, sea difícil, para los médicos, Señor, quizás sean situaciones que es imposible. Padre, pero yo sé, Señor, Tu palabra nos dice lo contrario. Tu palabra, Señor, en Lucas nos dice, Señor, de que todo, Señor, es posible para Ti. Aunque para el hombre es imposible, para Ti, Señor, todo es posible. Y yo creo, Señor, en esa palabra, Padre. Yo creo, Señor, en esa promesa. Y yo sé, Señor, de que en esta mañana Tú estás ministrando, Señor, a Silvia, Padre. Tú estás cienando su corazón con Tu paz, con Tu gracia, con Tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, para que Tú pongas paz en el corazón de sus hijos. Oh, Dios eterno. Gracias, Señor, por la vida de Silvia, Señor. Gracias por esta etapa, Padre, desiértico, Señor, que ya está pasando. Señor, que Tú sane sus pulmones, Padre. Señor, cualquier cáncer, Dios, que pueda tener, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros, Señor, cancelamos, Padre, todas esas obras, Señor, del enemigo, Padre. En San Juan dice, Señor, de que Tú, Padre, deshiciste las obras, Señor, del enemigo. Y en el nombre de Cristo Jesús, nosotros declaramos Tu victoria, Tu gracia, Señor, sobre la vida, Señor, de Silvia. Oh, Padre Santo. Señor, gracias también, Padre, por Jonathan, por Aby, Padre, porque están acá, Señor. Gracias por guardarles, Señor. Yo sé que pasaron también tiempos difíciles hace unos tres meses atrás. Pero gracias, Padre, porque Tu, Señor, les amas. Tu, Señor, siempre recompensa su obediencia a Dios a través de su salud. Señor, bendice, Señor, a Jonathan y a Aby, Padre. Gracias, Señor, por mis hermanos que acaban de entrar, Señor. Gracias por la familia Beltrán, por mi hermano Manuel, por mi hermana María, por sus hijos, Dios. Gracias por los niños, por las niñas, Dios, porque yo sé que Tú, Señor, a pesar de todas estas situaciones, Tú te estás glorificándote, Señor, en sus vidas, Padre. Señor, te alabamos, Padre. Y oramos, Señor, por mi hermana Luisa, Señor. Señor, ponemos delante de Ti a mi hermana Luisa, Padre. Señor, que ella pueda recobrar su salud, Señor. Señor, que Tú pongas Tu mano sobre la vida de mi hermana Luisa, sobre su salud, Señor. Que Tú le des Tu gracia, Señor, sobre gracia. Que Tú le des, Señor, Tu paciencia, Señor, a mi hermano Santiago, Señor. Padre, que Tú seas glorificado, Señor, en la vida de mi hermano, a mis hermanos alas, Padre Santo. Señor, te alabamos, Dios de gloria. Señor, porque Tú eres bueno, Señor. Y gracias, Señor, por la vida de la iglesia, Señor. Por los hermanos de la iglesia, Señor. Por los que han de venir en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que Tu Santo Espíritu está en medio de nosotros, Señor. Dice Tu Palabra, donde hay dos o tres congregados, en mi nombre Tú ahí estás, Señor. Señor, gracias, Padre. Y queremos, Señor, ser ministrados, Señor, con Tu Palabra, Señor, en este día, en el nombre precioso de Jesús. Y bendice, Señor, aquellos que nos están, que nos van a ver, Señor, a través, Padre, del canal de mi hermano Bill Ponder, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Oh, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya, Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén, Señor. Y amén. Abren su Biblia y welcome here, que bueno verlas, muchachas, hermanos petrales, que bueno verlas. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 26, Salmo capítulo 26, verso 8. Dice la Biblia, Salmo capítulo 26, verso 8, hasta el 12, dice, dice así. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está lleno de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud en las congregaciones, bendeciré a Jehová. Dice la palabra, dice la palabra del Señor. Aleluya, Señor. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad? Como vemos ahí en ese edificio, amo la casa de Dios. Amo la casa de Dios. Yo sé que ya han pasado muchos meses. ¿Cuántos meses han pasado de que no nos hemos juntado acá? Ya llevamos tres meses, ¿verdad? Cuatro meses, ¿sí? O cinco meses, o seis meses. Pero creo que qué lindo es estar aquí en la casa del Señor. Amar la casa del Señor. Vamos a ponernos, vamos a cantar ese canto. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Oh, sí, Señor. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumentame tu gloria, oh Dios. Vamos a decirle. Ven y llena esta casa con tu gloria. Oh, sí, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumentame en tu gloria, oh Dios. Al mirar tu gloria, oh Dios. Al mirar tu santidad. Al mirar tu santidad. Somos transformados a tu imagen. Ven y llena esta casa con tu gloria. 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 Ven y llena esta gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Oh Señor Si Señor Gloria, Gloria Aleluya Gloria, Gloria Aleluya Gloria, Gloria Aleluya En nombre del Señor Gloria, Gloria Aleluya Gloria, Gloria Aleluya Gloria, Gloria Aleluya Aleluya Gloria, Gloria Gloria, Gloria Aleluya Gloria, Gloria Gloria Aleluya Gloria, Gloria Gloria, Gloria Gloria Gloria, Gloria 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 Aleluya Gloria 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 por toda tu obra en mí. Señor, confío en tu grande amor. Sólo tú eres Dios eterno, sólo tú transformas mi ser. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Por favor, pueden tomar sus asientos. Gracias, Señor Jesús. 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 Amados hermanos, especialmente a mis hermanos que viven en El Salvador. Yo sé que tenemos a nuestra hermana Flor en Jiquilisto. Siempre ella es una fiel oyente. Siempre ella nos ve y algunas veces nos comenta. Y también a la familia Chávez, a Francisco Chávez. Oremos por su hijo, ¿verdad? Misha, que está en este momento haciendo su cruzada por el norte del país de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, pues, bendecimos a mi familia, especialmente a la familia To, allá, siempre mi papá. Me mandan fotos, algunas veces, y bien vestidito, solo le falta el saquito y la corbata, ¿verdad? El zapato, pero bien frustrado. Y siempre se ponen en el sofá de la casa de su hijo Pedrito, ¿verdad? Y siempre nos ve, ya que en ese momento ellos, tanto en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en toda Latinoamérica, hay muchos países que no se están reuniéndose. Estaba platicando con un amigo, que es Pastor Carlos Parada, y me dice que todavía están en zona roja. Hay partes que ya abrieron la iglesia, donde está el asunto amarillo, ¿verdad? Y yo no sé cómo está aquí, yo no sé cómo estamos aquí, aquí en la ciudad de Taile, siempre cuando, gracias hermano Manuel, siempre cuando le da permiso a su esposa, ¿verdad? Viene a la casa y ella, yo le pregunto, ¿verdad? Cómo está la situación de COVID aquí en Taile, ¿verdad? Y siempre ella me dice, ay, hace rato que ya no me he visto, ¿verdad? Pero yo espero que cada uno de ustedes se cuiden siempre, se cuiden siempre. Una de las recomendaciones que hacemos, ¿verdad? Es que si ustedes se sienten un poco mal de cuerpo, ¿verdad? Jonathan y Gaby, ¿verdad? Tuvieron la experiencia hace unos cuantos meses atrás, ¿verdad? De pasar la etapa de COVID y dice que es cosa seria, ¿verdad? Es cosa de, hay muchos síntomas, fiebre, tos, hay tantas cosas, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que el Señor les libró a ellos, ¿verdad? Y realmente, pues, tengo un amigo que se llama Mito Marroquín, un pastor allá por Georgia y se pusieron muy graves ellos. Y hace dos semanas, bueno, ellos pasaron tres semanas en el hospital, pero muy enfermos. Y hace una semana que él salió y el día, hace tres días, él comentó de que realmente él no puede dormir en la noche. Él, este, siente, siente una ansiedad tremendo, ¿verdad? Y yo les pido, ¿verdad? Yo les animo que se cuiden, especialmente los jovencitos, ¿verdad? Que están en la escuela, que están en el, los niños, ¿verdad? Siempre se cuiden. Y, pero, eh, animamos, ¿verdad? Y que si algún caso, ¿verdad? Que usted se siente con gripa, ¿verdad? Pues, eh, pues, quédense en su casa, ¿verdad? Quédense en su casa o cualquier cosa, ¿verdad? Que pueda, dolor de garganta, ¿verdad? Pues, cuídese. Y realmente, yo sé que, yo no sé, eh, a veces me pongo triste. Me pongo triste cuando vemos a nuestra gente hispana, ¿verdad? Que va en los supermercados, en Walmart, en Superman, en las tiendas, en las tiendas, ¿verdad? Y muchos andan sin máscara, si yo digo entre mí, pues, están intentando contar su vida, ¿verdad? Pero, pero nosotros, ¿verdad? Pues, siempre andemos con cuidado. Amén. Amén. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes en este día, y es la palabra, ¿verdad? En la cual podemos verlo en el, bueno, yo sé que los que, los hermanos que nos ven desde, desde fuera, ¿verdad? De Tyler, ¿verdad? Pues, no nos pueden, no pueden ver la, 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 la foto que tengo aquí en la pantalla, ¿verdad? Pero, pero dice, es amor por la casa de Dios, ¿verdad? Amor por la casa de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Amamos nuestra casa. Yo no sé cuánto aman su casa, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Pues, realmente se esperan de arreglarla, la casa, ¿verdad? Eh, 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 comprar, bueno, lo pintan con un piso nuevo, ¿verdad? Y bendito sea Dios. También el, 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 el cielo falso, el saí, el saí, ¿verdad? Y, y lo tienen bien hermoso. Bendito sea Dios. Porque es su casa. Es la casa donde usted se siente seguro o segura. Es la, es la casa donde, yo sé que las hermanas, ¿verdad? Les encanta, ¿verdad? Que el esposo les arregla la cocina, les pone esto acá, les pone esto allá, ¿verdad? Y, y, y hasta, ahí se ponen contentas, ¿verdad? Cuando, cuando el esposo, ¿verdad? Les lleva un regalo y le dice, mira, mija, te compré una nueva estufa, ¿verdad? Y se siente feliz porque es su casa. Eh, realmente es la casa. Ama su casa. Y especialmente en la, en, en, en el lugar donde vivimos, ¿verdad? ¿Cuántos aman el lugar donde, o donde duermen? La habitación donde usted descansa, ¿verdad? Sabemos que en la habitación donde descansamos, ¿verdad? Pues quizás, eh, 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 está totalmente, no hay televisión, no hay nada, ¿verdad? Está especialmente para reposar, ¿verdad? Bueno, en algunos lados, ¿verdad? A mí me encanta, ¿verdad? Tener una televisión ahí en la casa o en el cuarto, ¿verdad? Para ver la noticia, ¿verdad? Pero, realmente, pero, realmente yo creo que nosotros amamos nuestra habitación. Yo amo la, la, bueno, yo, bueno, mi esposa hace mucho ruido, ¿verdad? Entonces, yo tengo que salir afuera, ¿verdad? Para poder, eh, 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 reposar un poco, ¿verdad? No, 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 es que, solo estoy bromeando con mi esposa, ¿verdad? Porque me gusta verla cuando sus ojos están, cuando sus ojos, ¿verdad? Cuando ella se está riendo, ¿verdad? Se mira en sus ojos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes ven, yo no sé si Adán mira a Yesenia, ¿verdad? Con la máscara, ¿verdad? Y sus ojitos, ¿verdad? Con una sonrisa, ¿verdad? Es bonito, ¿verdad? Es bonito, ¿verdad? Pero, pero realmente amamos, amamos nuestra casa. Y eso es lo que quisiera, ¿verdad? Meditar en este día con ustedes. Amor por la casa de Dios. Amor por la casa de Dios. Cuando amamos de estar en la casa de Dios. Siempre, a mí me anima, ¿verdad? A mí me anima, siempre. A veces, yo miro algunos comentarios, ¿verdad? En Facebook, ¿verdad? Y me gozo, ¿verdad? Cuando miro algunas frasecitas que pone nuestra hermana Yesenia, ¿verdad? Yo soy muy fan de la hermana Yesenia, ¿verdad? Soy muy seguidora de ella. Y dice, ay, dice, así vamos a, así vamos. Lo que vamos a hacer para ir a la casa del Señor, ¿verdad? Es amor por la casa de Dios. Y la Biblia, y fíjese que lo que dice la palabra del Señor, y eso es lo que dice el salmista David, ¿verdad? En el capítulo 26, verso 8, dice, Jehová, la habitación de tu casa es amada, y el lugar de la morada de tu gloria es. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos felices en nuestras casas? Es seguro, ¿sí? Su casa es segura, ¿sí? Yo, cuando era muy chamacón, ¿verdad? Cuando en esos tiempos tenía la edad de Arón, ¿verdad? Tenía la edad de Leo, ¿verdad? No, aunque mi casita, ¿verdad? Ya se estaba cayéndose, ¿verdad? Porque era casa de adobe, ¿verdad? Vamos a amarnos, donde podemos bendecirnos, donde podemos ver nuestro crecimiento. Yo sé que han pasado más de cinco meses, ¿verdad? O cuatro meses, Y cuando yo miro a Ami, ¿verdad? A Ami, cada día va creciendo más en su altura, ¿verdad? Cuando yo miro, ¿verdad? A Natalie, ¿verdad? A Gabi, ¿verdad? Las veo diferente. Y yo creo que a mí me miran diferente, ¿verdad? Porque cuando hace unos cinco meses atrás, yo era más joven. Ahora, pues, ya soy más, quizás, más viejito, ¿verdad? Y a veces uno, cuando uno se deja de verse por un término de días, algunas veces, ¿verdad? Miramos la diferencia, ¿verdad? Nos vemos la diferencia. Yo veo a mis hijos, ¿verdad? Más hermosos, más guapos. Yo miro a mi nuera, a mi nuera, más hermosa, ¿verdad? Y realmente miro a mi hijo, ¿verdad? Más hermoso, ¿verdad? Y realmente es porque la bendición del Señor está dentro de la habitación. Hay seguridad. Nos cuidamos unos a otros. David estaba hablando, cuando David estaba hablando, ¿verdad? Sobre la casa de Dios. Es realmente, en otras palabras, David decía, amo tu casa, oh Señor. Amo tu casa, oh Señor. ¿Cuántos de ustedes, ¿verdad? Han pasado algunas veces aquí al frente de la iglesia? ¿Cuánto? ¿Usted alguna vez se ha suspirado? ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha dicho, o usted dijo, ay, cuánto vamos a abrir nuevamente la iglesia? ¿Cuánto vamos a, cuán me gustaría ver a mi hermana Antonia, a Isaac, ¿verdad? Ay, qué bueno, qué bendidos en este día, ¿verdad? Qué bendidos. Qué lindo ver a Isaac, ¿verdad? Más grande Isaac, ¿verdad? Pero realmente, ¿cuánto nos alegramos de vernos unos a los otros? Quizás no podemos abrazarnos así como antes, ¿verdad? Como un abrazo de oso, ¿verdad? O podemos decir, ¿verdad? Nos chocamos la mano, nos damos un apretón de manos, quizás. Pero con verles invisiblemente a ustedes, es lindo cómo Dios actúa a través de ustedes como familia, porque es la iglesia de Dios. Aquí estamos. Tal vez podríamos decir la casa de Dios. Nuestro santuario. Es un lugar físico. Algunas veces cuando entre semanas yo entro aquí para ver que, si hay algo, ¿verdad?, que está fallando, si hay algo que, si las cucarachas no se han amontonado o muertas, ¿verdad?, en el piso, siempre vengo a revisar, ¿verdad? Y realmente, pero, algunas veces me agarra una nostalgia tremenda. Una nostalgia en la cual hasta me salen las lágrimas en mis ojos, ¿verdad? Y yo digo, Dios, ¿cuándo vamos a ocupar las sillas para adorarte juntos? Porque yo les digo una cosa, hermanos amados, es diferente, hermanos, al estar ahí, al frente del celular, o al frente, es totalmente diferente. Yo no los mimo a ustedes, ni tampoco yo, ustedes no me ven, a mí, ¿verdad?, totalmente, si estoy descalzo, o si estoy predicando con shock, o no sé cómo, pero yo, al tener esa vista, esa oportunidad de ver sus rostros, aunque sea con los ojitos descubiertos, ¿verdad?, puedo decir, de que somos la iglesia del Señor. Porque esto, mis queridos hermanos, esto es supuestamente, ¿verdad?, es material nada más, que no tiene vida. Este es un lugar, en el cual, sin la presencia de ustedes, realmente, esto no vale nada. anhelo estar en su casa. ¿Saben por qué? Porque en la casa del Señor, es donde podamos, tener bendición de Dios, la bendición de Dios. Yo creo que cuando hablamos, de habitación, realmente podemos ver, ¿verdad?, el sentir, de cada uno de ustedes, las necesidades, de cada uno de ustedes. Si en esta mañana, pudiéramos decir, hermano, cual, alguna necesidad, que usted tenga, para orar, yo sé que ustedes, puedan sacar una lista, hasta de 20 necesidades, y podemos conocerla, y orar por ellas. Pero cada uno de nosotros, tenemos la necesidad de Dios. Por esa razón, el salmista, en el verso 8, dice, Jehová, la habitación de tu casa, he amado, y el lugar, de la morada, de tu gloria, la morada, de tu gloria. ¿Dónde se manifiesta, la gloria de Dios? ¿Dónde se manifiesta, la gloria de Dios? ¿En las paredes? Se manifiesta, en el ambiente, porque cada uno de ustedes, es la iglesia de Dios, usted es la iglesia de Dios. Yo soy la iglesia, yo soy, yo soy parte del cuerpo, de Cristo, soy, soy, soy importante, dentro del cuerpo de Cristo. Cuando David escribió, estas palabras, muchos años, antes, antes de Cristo, déjame decirles, esta verdad, en esos tiempos, no había, no había edificios, edificios, como esto, no había, no había, no había, megas iglesias, no había, iglesias pequeñas, iglesias medianas, o iglesias, no había, no había nada. Simplemente, cuando, él escribió, cuando, él dijo, estaba refiriéndose, sobre la casa, de la adoración, que, sobre el tabernáculo, verdad, que fue construido, en Silo, en Silo, en Silo, fue la primera, capital del reino de Israel, durante, 369 años, toda la congregación, de los hijos de Israel, se reunió, en Silo, y ahí, levantaron, el tabernáculo, de reunión, después, que la, que la tierra, les fue sometida, anhelaron a David, al estar, en ese tabernáculo, cuando hablamos, de tabernáculo, verdad, nos viene, nos viene en mente, verdad, cuando el pueblo de Israel, salieron de Egipto, y llevaban, la carta, y el lugar, donde ellos, se establecían, ¿verdad?, para poder tomar descanso, ellos, levantaban, en la carpa, la carpa, ¿verdad?, donde Dios, moraba, el lugar, santo, el lugar, santísimo, ¿verdad?, y ahí, el pueblo de Israel, anhelaban, estar, acercados, ¿verdad?, o alrededor, de la carpa, para adorar, a Dios, juntos, Dios es bueno, queridos hermanos, porque Dios, nos ha permitido, de poder, a través, de este medio, de Facebook, a través, de diferentes, en sumo, en cualquier parte, verdad, o cualquier medio, Dios es bueno, porque a través, de todo esto, verdad, nos alimentamos, de la palabra, de Dios, para tener vida, pero nos alegramos, de que, en este momento, verdad, hay hermanos, ustedes están aquí, para poder, releitarlo, delante de la presencia, de Dios, y decirle al Señor, Señor, en el Antiguo Testamento, no había iglesia, o no había, verdad, pequeñas congregaciones, pero hoy, estamos con un propósito, Señor, como iglesia, como cuerpo tuyo, para darte gloria, Señor, y por lo bueno, que tú eres, Dios, Jehová, Jehová, la habitación, de tu casa, es amar, yo amo, este lugar, yo amo, este lugar, creo que todos, amamos, este lugar, este lugar, queridos hermanos, cuando hablo, del lugar verdad, este santuario, hemos visto, grandes, grandes milagros de Dios, yo creo que, hemos visto, verdad, familias crecer, acá, hemos visto, verdad, como Arón, verdad, llegó, era, era un bebé, cuando Leo nació, verdad, realmente, pues, ver los milagros, que Dios ha hecho, verdad, en su, en la vida, al ver a Ami, verdad, crecer, crecer, verdad, cuando vinieron, como familia, a Daniel, verdad, a, 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 a Naki, la conocimos chiquita, verdad, y, y, también, verdad, y, todos los que estamos acá, Isaac, verdad, realmente, hemos visto, verdad, como Dios, ha sido bueno, con cada uno de nosotros, me acuerdo, verdad, cuando, esto, para mí, verdad, a veces, yo soy, yo soy muy llorón, verdad, yo soy muy llorón, con cualquier cosa, verdad, yo lloro, mi esposa es más fuerte que yo, este, yo no sé si todos ustedes, como mujeres, verdad, hermanas, ustedes son más fuertes que los hombres, verdad, nosotros los hombres, verdad, con cualquier cosa, nosotros lloramos, yo lloro, fácilmente, sí, aún cuando, ahorita no, verdad, pero anteriormente, cuando, Abby se robó a mi hijo, verdad, ay, hermano, yo caía, como, como, como le diría yo, como ríos, mis lágrimas caían como ríos en el suelo, verdad, ay, mi hijo se me va, ¿saben por qué? porque yo, aquí ellos crecieron, tengo fotos de ellos, verdad, tanto como de Jonathan, de Gerson, de, de Jenny, verdad, creciendo aquí, tengo muchas cosas que agradecerle a Dios, por tener la oportunidad de poder ver a ellos, y aún haciendo cosas, milagrosas en este lugar, Dios se fue, ¿por qué no amar este lugar? Amor por la casa de Dios, me acuerdo a un día, los hermanos Ponder, de verdad, estaban, pastoreando en ese tiempo, allá por, por Hansby, por Hansby, y una, más o menos, bueno, un día sábado, creo, este, llegaron, la hermana Azur, ellos, tenían una, una trocona, pero una verde, verdad, parecía, parecía un sapo, verdad, pero esos hinchados, esos, esas troconas, verdad, y se partieron ahí, o se estacionaron ahí, en el estacionamiento, verdad, yo decía entre mí, ¿quién será en estos hermanos? ¿Quién será? eso creo que sucedió en el año 2004, o 2005, ¿verdad hermano Ponder? Sí, 2004, 2005, y de repente, de verdad, se bajaron del carro, y yo decía entre mí, ¿quién me vendrá a decirme este gringo? yo no, mis ingleses en ese tiempo tampoco, no eran, bueno, no sabía nada de ingleses, yo le dije entre mí, ¿cómo voy a, cómo voy a comunicarme con él? y se acertó, hola hermano, me dice, y yo le dije, que me estaba medio rascando la cabeza, yo soy el pastor, y mi esposa, esa hermana, supongo, y se identificaron, y comenzaron, y después, yo dije entre mí, somos pastores, ¿verdad? de aquí desde nunca, en Hinesville, y yo dije entre mí, ¿dónde queda? apenas conozco, ahí de verdad, pero ese era ahí donde, y yo, ¿verdad? comenzamos a conocer, a través de Dios, comenzamos a conocerles a ellos, ¿verdad? y realmente, qué lindo es Dios, y hasta aquí, el Señor, nos ha guardado, porque la palabra, de Dios, Jehová, la habitación, de tu casa, he amado, he amado, Sarita, nuestra hermana Sarita, ¿verdad? Siempre, siempre, ella, tiene una frase, y me dice, cuando ya me memoricé, ¿verdad? y me dice, hermano, lo admiro a usted, porque, usted ha estado, acá por muchos años, según lo que me cuento, y yo le dije, sí, y siempre, la hermana María, siempre sale, con el otro, como el otro lado, como el otro ganchazo, y dice, es que el hermano, ama la obra, porque si fuera otro pastor, ya se hubiera ido, le decía, le secunda, ¿verdad? Y es cierto, ¿saben por qué? Porque si el día, que, yo dejara este lugar, hermanos amados, mi corazón, se enterraría, como se está creando, ahora, ¿por qué amo este lugar? Pues amo a ustedes, porque este lugar, ¿verdad? pues, yo sé que lo que hace especial, en este lugar, son ustedes, son ustedes, y una de las cosas, verdad, es que a mí me cuesta, desprenderme, de algo que amo, de algo que amo, me cuesta, me duele, para mí, para mí, esto es un desafío, tremendo, ¿verdad? cuando yo hago, un switch, cuando hago, un cambio, de verdad, y voy a otro lugar, me cuesta, en el momento, digo, sí, pero en el momento, de verdad, me cuesta, mi esposa, mi esposa, me tiene que empujar, para poder, hacer frente, a ese desafío, porque llego a amar, a un lugar, cuando un amigo, se me va, me duele, porque yo, entrego, mi corazón, entrego, mi amistad, entrego, todo, y por esa razón, queridos hermanos, podemos decir, al Señor, verdad, como dijo, David, hago, tu casa, oh Dios, el amar, la casa de Dios, es, 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 es algo precioso, es muy precioso, tal vez, ustedes y yo, podamos ir, a buscar, la felicidad, en otro lugar, yo no sé, cuánto de ustedes, yo sé, muchos de ustedes, verdad, especialmente, nosotros, como hombres, verdad, tuvimos una vida, en el mundo, un poquito, difícil, no conozco, mucho, la historia, de mi hermano, verdad, pero no, porque, en el mundo, verdad, tuvo su aventura, verdad, fuera de Cristo, verdad, si, me imagino, que Adán, también, yo, tuve, también, mi aventura, yo, fui muy rebelde, y al mismo tiempo, un poquito, revolucionario, también, siempre, siempre, verdad, pues, aunque no fui, un hombre, un muchacho, verdad, en ese tiempo, verdad, borracho, pero, si, me gustaba, estar, metido, entre las, entre las manifestaciones, verdad, allá, en mi país, pero, cuando Cristo, me cambió, verdad, fue totalmente, porque, comencé, a amar a Dios, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, dejé, todas las cosas, por amor, al Señor, y siempre, alguien lava, está, siempre, en la casa, de Dios, la casa, de Dios, hoy en día, es el lugar, donde nosotros, nos congregamos, de acuerdo, a lo que dice, en Timoteo, Timoteo, capítulo 3, verso 15, primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice, la casa de Dios, que es la iglesia, del Dios viviente, columna, y baluarte, de la verdad, dice, dice, Pablo a Timoteo, la casa de Dios, es, que es la iglesia, del Dios viviente, columna, y baluarte, de la verdad, yo no creo, en esas personas, las que dicen, es que no hay, no es necesario, ir a la iglesia, aquí yo puedo, adorar a Dios, aquí yo puedo, levantar las manos, aquí, nada más, solo pongo, una, un canto, verdad, de mi teléfono, en YouTube, y así, yo adoro, al Señor, porque soy la iglesia, y la iglesia, no importa, en donde está, siempre debe, adorar al Señor, pero es importante, la, 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 es importante, la reunión, yo sé que esta pandemia, como alguien decía, en este tiempo, verdad, en este tiempo, la pandemia, fue, algo, en que Dios, nos reveló, quienes son los que, aman a Dios, y realmente, quienes son los que, no aman a Dios, alguien, mi amigo, en Guatemala, sabemos que, en Centroamérica, verdad, están las iglesias, muy grandes, y él me decía, una de las cosas, los que están sufriendo, hoy en día, son las, las iglesias, porque persona, bueno, una congregación, una mega iglesia, de 15 mil miembros, de los domingos, hoy en día, nada más, solo se reúnen, en Facebook, a través de su pastor, verdad, se reúnen, 500 personas, imagínense, imagínense, estamos en una prueba, de fe, hasta que punto, podamos amar, la iglesia, todos sabemos, que la iglesia, somos nosotros, verdad, es usted, usted y yo, en cualquier parte, verdad, donde podamos estar, somos la iglesia, ahí hacemos presencia, y la, y la importancia, de poder reunirnos, verdad, es porque, es la parte, más esencial, que puede haber, en el cuerpo de Cristo, es importante, de poder, estar, tanto conectados, o tanto, asistiendo, físicamente, en un lugar, porque ahí, podemos, ver y crecer, unos a otros, yo, sé que cada uno, bueno, aquí, no tenemos, diferencias, no tenemos, nuestras diferencias, si nos, enojamos, pues rápido, nos, acontentamos, pero, es más difícil, por ejemplo, al estar, desconectados, en un lugar, en un lugar, donde hay, dos o tres, o cuatro, cinco, o seis, personas, verdad, porque ahí, no hay, rosas, por ejemplo, una, las personas, que, que quizás, no creen, en la reunión, verdad, en las reuniones, como pueden crecer, en su relación, con otra persona, pero la iglesia, es donde podemos, vernos, unos a otros, si, donde yo puedo, ver verdad, donde ustedes, me pueden ver, cuáles son, mis lados fuertes, y mis lados, débiles, y es ahí, donde nosotros, podamos poner, en práctica, verdad, esa relación, ese compromiso, de poder, crecernos, unos a otros, amados hermanos, digamos, como dijo, el salvista, David, Jehová, la habitación, de tu casa, de tu casa, de amor, ya casi, estoy terminando, en este tiempo, de la, de la pandemia, hermanos amados, es la etapa, en la cual, yo he visto, milagros, 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 en cuanto, a las finanzas, si, aunque ustedes, no lo crean, verdad, pero yo sé, que mi hermana, María, verdad, que es nuestra, profesora de la iglesia, ya se ha dado cuenta, si, de que Dios, ha sido fiel, a través de ustedes, a través de ustedes, y hasta en este mismo momento, hermanos amados, Dios, ha sido fiel, en poder, de, de salir, con las, con los gastos, tanto como, luz, agua, gas, mantenimiento, de la iglesia, Dios, ha sido fiel, también, saben, por quienes, por sus hijos, por sus, por ustedes, por ustedes, por ustedes, Dios es el que Dios, es el que lo hace, es el tiempo, más difícil, que hemos pasado, yo no sé, como Dios, ha estado, siempre, sacando a nosotros, cada día, verdad, cada día, como Dios, ha sido fiel, Dios ha sido fiel, por esa razón, como, como, como vamos a abandonar, la casa de Dios, como nos vamos a alejar, de la casa de Dios, tal vez, usted, los que nos están, escuchando, en El Salvador, en Guatemala, la verdad, en Honduras, en cualquier parte, de Latinoamérica, en el momento, que hagan, que haya una oportunidad, que hagan, el santuario, su iglesia, la casa de Dios, van, comience a servir, comience, si antes, no, usted, no ha sido fiel, en sus ofrendas, en su pieza, verdad, siga siendo fiel, porque ahí está, la bendición de Dios, ahí está, donde Dios, en la casa de Dios, es ahí, donde usted, recibe alimento, espiritual, yo quiero, agradecerles, a cada uno de ustedes, a cada familia, por orar, por cada uno, por tener esa, bendición, de, de poder, darle al Señor, de lo que es de Dios, y sigan, y sigan, haciendo, yo no sé, qué, qué va a pasar, y aquí, en ocho días, sólo Dios, sabe, cuál es el futuro, yo no sé, qué va a pasar, en el invierno, si hay más, infecciones, no sé, qué va a pasar, pero sigamos, siendo fiel, yo sé, yo sé, que a través, de la fidelidad, de Dios, es donde, comienza usted, ser bendecido, qué tal si, oramos un momento, oremos un momento, por el Señor, yo quiero orar, por usted, nuestro buen Dios, Padre del cielo, y de la tierra, a través de tu Hijo Jesús, y de tu Santo Espíritu, Señor, yo bendigo, Señor, a tus hijos, a los que estamos acá, Señor, y los que no están acá, Dios, gracias, Padre, por la generosidad, de mis hermanos, Señor, sabemos, que la generosidad, Dios, es lo que nos caracteriza, Padre, de ser hijos, que te amamos, Padre, y esa generosidad, Señor, pasa a nuestra, a nuestras generaciones, Dios, cuando somos generosos, Padre, nuestros hijos, los seguirán, nuestros nietos, los seguirán, y todas nuestras descendencias, serán generosos, y serán prosperados, Dios, porque es lo que dice, tu palabra, Padre, pero yo bendigo, Señor, a mis hermanos, Padre, que han sido fieles, Padre, con sus ofrendas, con sus diezmos, Dios, al dar, aquí, en tu casa, porque amamos, tu casa, Señor, amamos este lugar, donde, donde, tu Señor, donde, tu Padre, te manifiestes, en la vida, de cada uno, de ellos, Padre, de gloria, bendigo, Señor, a cada familia, Señor, en este día, a los que estamos aquí, a los que estamos aquí, a las familias, que los que no vivieron, el día de hoy, Señor, les amamos, y oramos por ellos, Padre, Señor, queremos que todos los que estamos acá, Padre, gocemos, Señor, de buena salud, Señor, y que no haya ninguna enfermedad, ningún virus, que pueda atacar nuestros cuerpos físicos, Señor, porque yo sé, Señor, de que somos tus hijos, somos tu iglesia, Dios, Padre, te doy gracias, y si hay alguno, Señor, que está enfermo, Padre, y te pedimos, tu sanidad, sobre cada uno, y siempre, Señor, oramos siempre, por Silvia, Señor, actúa, Señor, en la vida de Silvia, Señor, yo sé que ella te ama, con todo su corazón, bendecimos, Señor, a Silvia, ponle al Padre, delante de ti, Señor, si hay algún enfermo, Señor, en este día, Señor, oramos, para mi sanidad, sobre esa, sobre ese cuerpo, doliente, gracias, Señor, por nuestros hijos, tantos, Señor, los que están en la escuela, Señor, guárdalos, bendícenos, a las familias, que seamos sabios, Padre, en el lugar, donde estemos, y te lo pedimos, Dios, en el nombre precioso, de Jesús, y bendecimos, también, nuestras ofrendas, Señor, en este día, en el nombre, de Cristo Jesús, Señor nuestro, Amén, y Amén, Pueden sentarse, un momento, solo quiero darles, algunos anuncios, verdad, este viernes, a las 7 de la noche, estaremos, conectándonos, en Facebook, verdad, y, el día viernes, no nos vamos a reunir, sino que lo vamos a transmitir, verdad, para que todos, oremos juntos, si usted tiene, alguna petición, verdad, mándame, en el correo, de mi esposa, para que mi esposa, me lo haga saber, a mí, verdad, para, porque, yo no puedo ver, las, las peticiones, pero será una bendición, y si usted, alguno de ustedes, siente de venir, a compartir un testimonio, el día viernes, también, puede venir, y compartir su testimonio, a través, y, a través de Facebook, y usted puede ser, visto, verdad, por su familia, en donde quiera que esté, en verdad, pero, que el Señor, les bendiga, y, y si usted quiere venir, a poner su ofrenda, o su diez, no, verdad, bienvenido, y que la paz del Señor, vaya con ustedes, y que tengan, un feliz día domingo, que seamos bendecidos todos, y, que cualquier cosa, verdad, pues, ya saben, en el número de teléfono, verdad, ahí estamos, para ser, que la paz de Dios, esté con ustedes. bendiciones, el número de teléfono, ok, pero antes de que, vayamos hermanos, eh, nuestra hermana Sue, pues, mi esposa me recordó, aunque vamos a, orar por las, por, por, por la hermana Sue, verdad, y por Silvia, que, yuk, kami, hermanos, ok, Vamos a orar por la hermana Azul. La oración que pide la hermana Azul es por su muera, por Silvia. La oración que pide la hermana Azul es por su muera, por su muera, por su muera. La oración que pide la hermana Azul es por su muera, por su muera. La oración que pide la hermana Azul es por su muera. La oración que pide la hermana Azul es por su muera. La oración que pide la hermana Azul es por su muera. La oración que pide la hermana Azul es por su muera. La oración que pide la hermana Azul es por su muera.